Y uno de los grupos de trabajadores más sacrificados realizó una protesta de brazos caídos. Nos referimos a los estibadores, quienes cansados de los abusos al tener que cargar pesos que exceden los límites legales y quiebran su salud, mostraron su indignación. No permitirán más abusos. Estibadores de los principales centros de abasto de Huancayo hicieron un plantón de brazos caídos en horas de la madrugada en el mercado Exmaltería Lima. Esto frente al peso de más de 50 kilos que vienen cargando, exponiendo su propia integridad. No es un paro, es solamente un plantón, es un simulacro para que puede reducir el peso que nosotros atravesamos cargando. Mantratos sobre la salud, yo creo que nosotros también tenemos el mismo derecho, somos humanos, no somos una bestia para estar cargando más de 130, 120 kilos. Yo creo que la ley es, se tiene que respetar la ley. Pese a los operativos emprendidos por la Municipalidad de Huancayo y a la ley que debería velar por los derechos de estos hombres de carga, hasta el momento ellos continúan levantando carga fuera del peso establecido. No se respeta la ley que dice que más de 50 kilos no pueden cargar. En esta oportunidad lo que ellos están solicitando es, bueno, es imposible ya que carguen más de, o menos de 50 kilos, más de 50 kilos. En todo caso ellos lo que están pidiendo es que se reduzca, ya no sea 50 kilos, sino que se reduzca, no sé, 20 kilos. Porque sienten que cada día se incrementa la cantidad de kilos, se están llegando a cargar hasta 160, 150, 140 kilos. Esta versión fue cuestionada por una agricultora quien negó que se estarían excediendo en la medida. ¿A dónde más se adquieren los estibadores si está el peso muy, muy bajo también? A lo mejor no se le cuenta. Pero ellos mismos señalan de que se les estaba haciendo cargar más de los 120 kilos. Serían cargas de más de 100 kilos los que a diario tienen que trasladar estos hombres ante la necesidad de llevar un pan a la mesa de su hogar. Sin embargo, es hora de tomar conciencia y pensar en las graves consecuencias al que se encuentran expuestos más de 30 trabajadores.